He venido a valor y decido que te voy a dejar Sé que me iba a buscar, pero yo creo que no hay machacas Garantina, que no te necesite, pero no te da igual Presencia es dolor, yo me marcho sin mirar atrás No, no quiero, saben de ti nunca más No puedo, no debo, saben de ti nunca más